Nueva corona dorada, se ve muy linda. Salió con más de 36.000 copias gratis. Si la quieres obtener, ingresa a esta experiencia llamada Nickeland. Tenemos que hacer pequeñas misiones en 4 portales diferentes. Puedes entrar al portal que quieras, no importa el orden. Yo entraré primero a este. Aquí tenemos que anotar 40 goles. Tienes que pararte en los círculos que aparecen y desde ahí deberás anotar los goles, si lo haces fuera del círculo o no te contará los puntos. El círculo desaparece y dura segundos en aparecer. Aquí te dice los puntos que has marcado. Cuando tengas los 40 puntos entrarás a este portal para ir al siguiente. Yo entraré a este. Aquí debemos hacer 70 puntos en la pista de baile. Solo presiona este botón cuando los símbolos estén en el centro del círculo. Ahora vamos al siguiente portal. Aquí debemos recoger 90 items que están por el mapa. En patineta es más difícil, así que puedes repetir la ronda las veces que necesites, hasta que recolectes los 90 puntos. Cuando tengas los 90 puntos te marcará el portal con una palomita. Ahora vamos al último portal. Aquí debemos encestar 60 pelotas en los aros. Igual debes pararte en los círculos que aparecen para que te cuente los puntos. No es necesario apuntar. Solo tocas este botón y la pelota entrará en la canasta. Ahora tenemos los 4 portales completos. Debemos ir al mostrador a reclamar el item. Lamentablemente solo hay 500 copias cada 5 horas más o menos. Ahora ya se acabaron las 500 copias, debo esperar 4 horas con 30 minutos, pero ya no tenemos que hacer las misiones. Simplemente vendrás a reclamar cuando el temporizador llegue a ceros. La verdad que es bastante fácil. Antes de irte no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún accesorio gratis. Gracias por ver, se te quiere, adiós.